Los elementos de la División de Investigación Criminal con sede en este departamento el día de hoy siendo las 0835 horas en lo que es la diagonal 11 frente al numeral 7-20 zona 1 de esta ciudad procedieron a la detención del señor Edgar Erlindo Lang Hernández de 43 años de edad motivo de su aprehensión por existir una orden de aprehensión en su contra girada por el juzgado segundo de primera instancia penal narcoactividad y delitos contra el ambiente de este departamento dicha persona está sindicada del delito de violación con agravación de la pena en forma continuada esta persona según se tiene conocimiento que es sindicado del delito que mencioné anteriormente de abusar de una menor de edad de 15 años sí hace aproximadamente un mes que iniciaron los hechos y la denuncia fue presentada por la madre de la menor el hecho se cometió en la ciudad de Quetzaltenán sí al parecer el hoy detenido es padrasto de la menor hasta el momento se investiga si esta persona cuenta con antecedentes que lo involucren en otros hechos delictivos para la verdad de los hechos con imágenes de Roberto Rojas reportó Martín Calderón